La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No quiero nada conmigo sino solo a mi Señor Quiero así poder abandonar todo lo que viene del mundo Yo solo quiero tener al Señor dentro de mí por siempre Ese gran amor de la cruz Amor del Señor que me salvó La palabra y la oración tendré Diré del amor del Pastor Nos podemos siempre levantar Con el amor que nos dio el Señor Podemos vencer toda prueba Con el Espíritu Santo El Señor ya habita en mí Y también en el Espíritu Santo Todo podemos hacer por amor Y la oración también Es el gran amor de la cruz Amor del Señor que me salvó La palabra y la oración tendré Tengo solo al Señor Tengo solo al Señor Amor del Señor Amor del Señor Amor del Señor